Me casé con la esperanza Después que hacerle la cuja, el mechero del candil Decís que el olor a humo no te va a dejar dormir Compré pa' las madrugadas, una pava, una hierbera Decís que el mate te deja el hígado a la miseria Ni a ti te prometí que nada te ha de faltar Tengo una guatea de cuero, no sé si te va a gustar ¡Allá va la otra! Te compré pa' que pasear, una yegua parejera Ni me decís que el galope te arruina la sentadera Para ser más que hoy y toallar, dejaría irse un corral Decís que el olor a chiva no te deja respirar Hice la pieza pa'l chango y lo decís pa' mi mal Que lo saqué del asilo porque no vas a engordar Y esta guitarra que tengo colgadita del pilar El día que no te guste te la pongo de collar